La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, participó en la entrega de la primera etapa del Parque de la Equidad en Cancún, que conecta tres de las principales avenidas de la Mancha Urbana. Previo a la entrega, junto con el gobernador Carlos Joaquín González y autoridades municipales, Mara Lezama recorrió las amenidades que contempla esta magna obra en la que se invirtieron 450 millones de pesos. Durante su intervención en el acto protocolario, la gobernadora electa, Mara Lezama, resaltó que con voluntad y tomados de la mano con la ciudadanía, hoy este proyecto es una realidad. Con voluntad, trabajo y más allá de colores o partidos cuando se busca poner en prioridad de lo público a los seres humanos, cuando buscamos mejorar la calidad de vida de la gente, se logran cosas como este parque que hoy es una realidad, puntualizó. Por su parte, el jefe del Ejecutivo Estatal, Carlos Joaquín González, dijo que el parque busca la identidad de los cancunenses, más convivencia familiar, paz y tranquilidad. Esta primera etapa contempla el camellón central de la avenida Cancún, un skate park, áreas de esparcimientos, gimnasios al aire libre, juegos infantiles, parque para mascota, una fuente interactiva, academia de música, escuela vial para niños y un centro deportivo. Para Notivision, Leonardo Hernández.